¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué voy a hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Pronto tienes que volver a mí ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué voy a hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte y entregarte todo mi corazón Pronto tienes que volver a mí ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Hay amor divino Pronto tienes que volver Hay amor divino Pronto tienes que volver 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 Naturalfunding Mi amor divino Mi amor divino